Bueno, ¿y para qué estamos aquí? Justamente estamos acá para destruir a toda esta gente nefasta. ¿Y tú una idea? Una muy buena idea. ¿Qué vas a hacer? Ya lo vas a ver. ¿Qué no son esos los patines de luna? Amar, ¿qué piensas hacer? Confía en mí. Bueno, pero antes de hacer cualquier cosa, piensa bien si es una buena estrategia o vamos a salir perdiendo. Emilia, ¿vos te pensás que soy una improvisada? Obviamente que es una buena estrategia. Ya tengo todo pensado. Bueno, sí, pero ¿qué? ¿Le vas a poner agua salada a los patines o qué? No, voy a hacer algo más definitivo. Pobre Lunita. Va a ser mejor que se vaya despidiendo de la roda a veces. Pero, ¿qué vas a hacer, Amar? No, no. ¡Ámbar, espera, Clas! ¿Estás loca? ¡No, Ámbar! Ahora sí, nos liberamos de Lunita de una vez por todas. Está oficialmente afuera de la competencia. No sé lo mejor que te pasó en la vida. Decímelo. Saquen en este segundo esos patines que aventaron al mar. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? ¿Vos quieres dos para decirme lo que tengo que hacer? Pues porque contaminan. Y si no lo haces, tendré que llamar a la policía. ¿Te quedó claro? ¡Ay, pero qué exagerado! ¿Qué es usted, hombre? Es un par de patines, no es un tanque de petróleo. Además, me lamento mucho, pero ya es tarde. ¿Qué? Tendré que llamar a la guardia costera. No, no, no. Espérese poquito. Ay, Amar, todo eso es tu culpa. Por hacer las cosas sin pensar. ¿Qué decís, Emilia? Teníamos que sacar a la luna de la competencia. A vos no hiciste nada. No se te ocurrió nada mejor. ¿Sabes qué? Yo pensé que eras una buena estratega. Pero te dejas llevar por lo que sientes. No pensé que fueras a aventarlos al mar. ¿Cómo te puedes equivocar con algo tan grande, Amar? Esto tenemos que solucionarlo. ¿Qué haces? No me toques. Es bueno, tranquila. Ahora tenemos que pensar en algo para arreglarlo. ¿Confías en mí? Yo no puedo creer la mala suerte que tuvimos. Y ese hombre, ¿quién se cree que es para decirme a mí lo que tengo que hacer? Bueno, Amar, ya. Bueno, ya, ya. Ahora hay que dejar los patines ahí y arreglarnos porque si no, si nos ven así, van a ser obvios que fuimos nosotros. No, tenemos que arreglar tu desastre. ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer? Arreglar lo que hiciste. ¿Puedes ser más clara cuando hablas en vez de decir arreglar lo que hiciste? Si los patines de Lunita desaparecen, es obvio que nos van a echar la culpa a nosotras y no podemos quedar descalificadas. Tenemos que arreglar esto ya. Bueno, ¿ok? ¿Y qué vas a hacer? Vamos a simular que se mojaron por accidente. O sea, mojara así literalmente. Sí. Miriam. No puedo creer que haya llegado el momento. Estoy súper nerviosa.